El Senado de la Nación, por unanimidad, aprobó el proyecto que venía de diputados y se convirtió en ley para que los excombatientes de Malvinas, exsoldados concriptos y civiles, puedan acceder a una jubilación anticipada. Estamos hablando de qué número en cuanto a la jubilación, en qué número en cuanto a Villa María, que van a poder recibir ese beneficio. En principio estarían abarcados 9.000 soldados, 10.000 personas, que no todos van a acceder a ese beneficio, porque teniendo en cuenta que uno de los puntos es tener 10 años de aporte, porque hay una relación en donde hay compañeros que nunca han podido tener una relación de dependencia. Entonces esos 10 años de aporte en la reglamentación, vamos a ver si a través del ANSES, como se hizo con una más de casa, se puede comprar esos años que faltan, que serían 8 porque 2 los aportaría el servicio militar. Serían 2 jubilaciones mínimas y hay quienes les va a convenir y a quienes no, o sea que está trabajando en relación de dependencia, porque hay que tener en cuenta que se está pagando un decreto del 1244 para que trabaje en el Estado Nacional, se le paga ese adicional que se perdería en este caso. O sea que si hablamos en base a lo que está, de 10.000 serían 5.000, quizás menos, los que podrían acceder a esa jubilación anticipada, que nos llevó 9 años para poder llegar a esta última aprobación. Sí, esto iba a preguntarte, era un proyecto que se venía trabajando hacía muchísimo tiempo. Sí, nosotros comenzamos a trabajar en el año 2006, es más, queríamos ver si teníamos el mismo régimen que el militar a los 45 años, o sea ya tenemos 53, 54 años, pero bueno, todo ha sido el esfuerzo y la lucha de compañeros que siempre hemos estado y que han apoyado este movimiento para poder llegar a esto que ha tenido su fruto y su culminación el día de ayer. Gracias. Gracias.